Llegar a muchos lugares. Excelente. Ayer nos preguntaban, bueno, y varias veces nos han preguntado por este tema, ¿no? ¿Qué pasa con los bebés? ¿Nacen con anticuerpos o no? ¿Cuándo han sido vacunados, no? Y bien, San Luis Potosí, fíjense qué rápido es este asunto. Se da el primer bebé en nacer con anticuerpos contra COVID-19 en el país. Ya ha sucedido en otras partes del mundo, pero es el primero que se registra en México. Y yo creo que va a ser un tema muy interesante. Es una señora nutrióloga que le dieron la vacuna de Pfizer durante el embarazo. Y bueno, pues al nacer le hicieron una prueba y resulta que el niño, ¿no? O el niño o niña. Nada más dice bebé. Nada más dice bebé. Pues ya nació con anticuerpos contra el COVID-19. A ver, ¿su mamá la habrían vacunado? Me parece que no dice dónde. La vacunaron en la semana 32 y luego en la semana 37. O sea, ya tiene la doble, ¿no? Tiene la doble. Nace el bebé. A los 7 días le hacen la prueba. El niño tiene el anticuerpo. Bueno, el bebé tiene los anticuerpos. Se sabe que no fue como en el caso de Florida, que ahí sí se presentó en lo que es el, ¿cómo se llama? El cordón umbilical. El cordón umbilical. Aquí no. Aquí se cree que el mismo bebé generó los anticuerpos. O sea, ya sea por la vacuna. O sea, no es que la mamá se los haya mandado por la placenta, como fue en el caso del bebé de Florida. ¿Cómo se dio? ¿Cómo se dio? O sea, el mismo bebé lo generó. Pero a partir como de, o sea, ¿cómo? De la vacuna. De la vacuna, digamos que la mamá le manda el, ¿es de mensajero la de Pfizer? ¿No me acuerdo? De Pfizer, sí, es de ARN. Es de ARN. Entonces, digamos que le manda el mensaje que le llega a la mamá, ese mensaje que le da la vacuna a los anticuerpos, ¿no? A que sepan cómo reaccionar ante el COVID, se lo da también, lo ve que interesante. Pues bueno, ahí está el primer caso registrado.